El gobernador Guillermo Padrés y el alcalde Javier Gándara encendieron el árbol navideño que adornará la Plaza Zaragoza en medio de los palacios estatal y municipal. Con música de villancicos y la figura de Santa Claus, fue el marco perfecto para el encendido de luces de este hermoso árbol navideño que nos recordará la magia y el espíritu decembrino que debe prevalecer entre los hermosillenses y sonorenses. Noche espléndida con un frío agradable, donde niños y niñas acompañados de sus papás disfrutaron de una agradable velada musical con la participación del coro Hermosillo Canta, integrado por niños de 40 colonias hermosillenses. El clásico villancico El Niño del Tambor llenó el Callejón Velasco, que divide los dos palacios, recordando que la Navidad ya está en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro México, junto con el gobernador y el alcalde participaron la señora Marcela Fernández de Gándara, presidenta de DIF Hermosillo, además del rector de la Universidad de Sonora, Heriberto Grijalva Monteverde.